Hoy presentamos el Repelente Fundamental, la forma más eficaz para protegerte de los fundamentalistas antiderechos en toda la región. ¿Puedes creer que vuelvan a hablar de celeste para niños y rosado para niñas? ¿Quieres que perdamos derechos humanos? Entonces, llama ahora. Es como si en Uruguay ahora quisieran derogar la ley para el matrimonio igualitario, o el aborto legal, o la ley para personas trans. Pero por favor, ¿en qué época vivimos? Llama ya y te llevas un Repelente Fundamental y de regalo una membresía. Y además, conectándote ya, recibirás un Repelente Never Touch para que con los derechos de tus hijos no se metan. Tu boca es fundamental contra los fundamentalismos.